... Abrimos este informativo especial... ...haciéndonos eco del acto que ha reunido esta mañana... ...a representantes de la Corporación Municipal... ...y a ciudadanos pertenecientes a diferentes colectivos... ...de la localidad... ...y en el que se ha llevado a cabo un minuto de silencio... ...en señal de repulse y rechazo... ...a los atentados cometidos en el día de ayer... ...en Barcelona y Cambrils. Comenzamos. ... 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 ...para ver si podemos acabar con esta lacra, con estas situaciones. Bueno, y yo le estoy preguntando a los portavoces... ...que si la unidad de todos quizás es una buena herramienta para combatir... ...y ahora a ti te pregunto como ciudadana... ...¿sería bueno a los ciudadanos exigirle esa unidad a los políticos... ...para combatir esta lacra? Pues yo creo que sí, yo creo que tenemos un... ...que estamos muy pasivos, que estamos muy... ...como pasotas, ¿no? Pero creo que deberíamos de pedir unidad... ...no sólo a los políticos españoles... ...sino a los de toda Europa o los de todo el mundo... ...y que se unan todos para combatir contra el terrorismo... ...yo creo que sería lo suyo, vaya. Me imagino que también desde vuestro colectivo... ...evidentemente solidarizarse con las víctimas... ...y repulsar estos atentados. Sí, evidentemente, bueno, como una persona más... ...y dentro de las funciones que tengo... ...como presidenta de la Coral... ...pues en nombre de mis grupos nos solidarizamos... ...con todos los familiares de las víctimas... ...que ha habido en este terrible atentado de Barcelona... ...y bueno, y nuestro sentir es que... ...tenemos una gran pena y además una gran rabia... ...porque los fanatismos no conducen a ningún sitio... ...tenemos que respetarnos... ...el respeto está por encima de todo... ...el amor, la paz... ...y desde luego este no es la línea ni el camino... ...para llegar a ese mundo en paz que queremos todos. ¿Sus impresiones en primer lugar de la evaluación... ...de este minuto de silencio que se ha hecho colectivo... ...para repulsar estos atentados del día de ayer... ...en Barcelona y en Cambril? Bueno, yo estoy anonadado, la verdad... ...yo estoy enfermo desde ayer... ...porque Barcelona y Cataluña... ...son muchos años los que yo he estado allí... ...me es muy cercano a aquello... ...y ver las imágenes atroces que se vieron ayer... ...este sinsentido... ...esta locura tan grande... ...estos mal nacidos que habrá que pensar en hacer algo al respecto... ...habrá que empezar a poner leyes más estrechas... ...y de alguna manera eliminar estas fieras que tenemos entre nosotros... ...porque ahora todos los partidos políticos hablan de que la democracia... ...triunfará, de que no nos doblegarán, etcétera, etcétera... ...si nos están doblegando porque el miedo que hay... ...sino que se lo pregunten a la gente que han muerto... ...bueno, no a los que han muerto, a los familiares de los que han muerto... ...y todo lo que hay... ...creo que están consiguiendo... ...bastante más de lo que deberían de conseguir... ...y en el otro orden de cosas... ...referente a la concentración hoy en Coim... ...yo he echado a faltar... ...he echado a faltar... ...he echado a faltar representantes de ese colectivo... ...amplio colectivo de musulmanes que viven... ...con nosotros aquí en Coim, en nuestra tierra... ...y en el lugar de Alhorce y en... ...y en toda España y en este caso en Coim... ...pues la verdad que me hubiera gustado que algún representante... ...se hubiera tomado la molestia de venir aquí... ...y condenar esto... ...esta barbaridad. ¿La unidad de todos quizás es la solución para combatir esta lacra Paco... ...o cree que harían faltar más medidas? Pues la unidad de todos esencial... ...por otro lado hay que dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...y al ejército... ...para que tengan los medios suficientes para luchar en esta guerra... ...porque esto es una guerra... ...una guerra diferente, una guerra del siglo XXI... ...pero no deja de ser una guerra... ...hay que darle todos los medios necesarios... ...por otro lado hay que controlar... ...hay que controlar como he dicho antes... ...pues a esta amplia gente... ...esta amplia colonia que tenemos... ...que realmente se les está dando mucho... ...y creo que se les está exigiendo muy poco... ...y una de las cosas que hay que exigirles es que colaboren... ...que colaboren... ...porque al fin y al cabo viven aquí con nosotros. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!